Mentira Y jamás en mi vida no quiero volverte a ver Si ahora te encuentras sola En este mundo sin un querer Sufrirás el dolor de no tener amor que te vuelva a querer Sufrirás el dolor de no tener amor que te vuelva a querer Yo te volveré a querer, no te quiero más Mentira mentirosa, mentira mentirosa, mentira mentirosa Tienes espinas como todas las rosas Eres falsa y caprichoso Tienes espinas como todas las rosas Tienes espinas como todas las rosas Te voy a olvidar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.